Hola mi queridísimo Tauro, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal siempre es un placer tenerte aquí conmigo vídeo tras vídeo ¿Estás listo para desvelar los secretos de tu vida para esta semana? Hoy las cartas revelarán tu situación, el reto al que te puedes enfrentar y el sorprendente resultado que te espera No te vayas porque al final tendremos un consejo profundo y el número de la suerte para esta semana Es el momento de escuchar al universo, así que quédate conmigo y descubramos ese mensaje poderoso ahora Recuerda que son lecturas generales y no te olvides de chequear la lectura quincenal que te la dejo ahí abajo en la cajita de descripción Así que empecemos mi queridísimo Tauro, muy bien, una cartita para Tauro por favor Vamos a ver ¿Qué te espera esta semana? Muy bien, veamos qué situación vas a vivir durante esta semana, qué situaciones se te pueden presentar o se van a presentar Fíjate que nos sale el 9 de copas, esta carta nos indica pues que a lo mejor has estado viviendo un poquito de excesos Que a lo mejor pues has estado estancado o descontento con algo Pues te vas a sentir durante esta semana va a haber una gran satisfacción por haber logrado lo que tú deseas Es como que has estado esperando demasiado a que eso se llevara a cabo, se manifestara en tu vida Y como que te vas a sentir a partir de ahora realizado de haber conseguido cumplir tus deseos Pues mi queridísimo Tauro, vas a lograr el éxito y vas a tener todo lo que tú quieres o deseas Y ahí vas a encontrar ese placer que a ti tanto te gusta y esa felicidad y esa plenitud que tanto deseas También nos puede estar indicando que a lo mejor aparece una persona así que si no tienes pareja Y que haya mucho romance o si tienes pareja pues a lo mejor estáis muy románticos los dos Y vivís pues un poquito pues así el romance, como que la llama se vuelve a reavivar Mi queridísimo Tauro, veamos qué reto te espera esta semana ¿Qué reto puede ser que aparezca o te espere esta semana? Pues fíjate, mira, mira, mira que nos salen ahí llaves, ¿vale? Si no vistes ahí el sol que subí hablando de esas maravillosas llaves Ahí de arriba te lo dejo porque yo las tengo por toda la mesa, las llevo por todas partes las llaves Si quieres saber más, ahí arriba lo tienes ¿Qué reto se te presenta? Pues el reto más grande que se te presenta a mi queridísimo Tauro Es que tienes que buscar la ayuda de un coach o de un psicólogo ¿Por qué? Porque necesitas un consejero a nivel espiritual Porque no acabas todavía de asentar muchas pues muchas situaciones complicadas que hayas podido vivir O muchas creencias que no son tuyas y que sigues arrastrándolas Entonces es como que el reto para esta semana es enfrentarte a esas creencias o a esas heridas que no acabas de sanar Necesitas adquirir información y quién mejor que ese coach o ese psicólogo o terapeuta Que te guíe hacia ese camino, que te dé las herramientas adecuadas que tú necesites Pues para quitarte esas creencias que no son tuyas O para sanar esas heridas Y así poder enfocarte en lo que realmente es importante para ti Ese va a ser el mayor reto ¿Para qué? Para que se te abran esas puertas Pues necesitas todavía sanar algunas heridas que llevas arrastrando O las creencias limitantes Las creencias que muchas veces pues nos van poniendo semillita a semillita Que no son nuestras Pero que realmente las agarramos como nuestras Y luego pues nos perjudican de una manera o de otra Veamos qué resultado vas a tener durante esta semana Mi queridísimo Tauro Pues fíjate que nos sale el 3 de bastos Y esta carta que te dice Pues que efectivamente que si tú tomas la determinación De buscar a un terapeuta, a un psicólogo o a un coach Vale, esos obstáculos que tú crees que tienes en tu vida Pues los superarás Es como que va a haber una gran expansión Y durante estos días como que tú tenías algo planificado Pero no acababas de concretar eso que tenías planificado Entonces ahora se va a dar Porque lo tenías planificado Y te vas a lanzar y vas a decir lo necesito Y vas como que te vas a salir de tu zona de confort Y vas a hacer un pequeño viaje planificado Bien con tu pareja Bien en soledad Vale, pero vas a hacer ese viaje planificado Para que puedas ver las cosas como las está viendo el 3 de bastos Desde fuera y en paz Para poder tomar distancia de esos problemas Que puedas haber estado viviendo Y prepararte para lo que viene nuevo Para tener esa visión de futuro Y poder meditar cuál es el paso siguiente que debes dar Explórate a ti mismo No te limites Y espera con ilusión esos grandes cambios Porque se van a dar Porque ese va a ser el resultado que tú vas a obtener Durante esta próxima semana Pero tienes que querer superar esos obstáculos Y volver a agarrar esa confianza en ti Tener esas nuevas perspectivas Y expandirte en todos los niveles Mi queridísimo Tauro Porque luego en la base Fíjate que se nos queda el arcano mayor número 7 La carta del carro La carta de cáncer O sea, todo lo que estás viviendo Es a nivel emocional y espiritual Porque las copas son la energía de agua Cáncer, escorpio y pistis Fíjate que estamos en el mes de pistis Vamos hacia su luna nueva ¿De acuerdo? O sea, las copas es a nivel emocional La energía de agua Y los bastos es la energía de fuego Es la energía espiritual Aries, Leo y Sagitario Entonces es como que tú estás viviendo Y fíjate que se nos ha quedado La carta del Papa en medio Del sumo sacerdote Efectivamente necesitas a esa persona Que te guíe hacia ese camino Porque fíjate que nos sale la carta del carro Y necesitas a esa persona ¿Por qué? Porque necesitas recuperar la confianza en ti mismo Necesitas recuperar la iniciativa Porque como que no has tenido iniciativa ahora mismo Has estado muy frustrado por las cosas Seguramente has estado estancado en algún tema Pues por ese dolor, por esa tristeza Por todo eso que se te ha movido Entonces es como que para agarrar ese impulso Necesitas a esa persona Para poder lograr lo que tú deseas Necesitas a esa persona Para poder tomar acción Necesitas a esa persona Para que te guíe y te ayude a avanzar En ese camino que tú necesitas Para volver a tomar esa confianza en ti Vamos a ver qué consejo nos quieren dar las hojas de Ter Muy bien, una cartita para Tauro, por favor Ahí está Muy bien, una cartita Ahí está Porque fíjate que aquí se nos queda la carta de El Arpa Mi queridísimo Tauro Y qué te dicen Gran felicidad Efectivamente Porque si tú Tú necesitas estar feliz Porque hay cosas que no has terminado de sanar No has perdonado Y aunque tú intentes poner una cara de felicidad Estás descontento Hay algo dentro de ti que te duele Y te está doliendo mucho Entonces necesitas buscar esa gran felicidad Dentro y fuera de ti Porque luego nos sale la carta de Uva Y qué te dice mi queridísimo Tauro Pues que es momento o tiempo de salir y pasarlo bien Es momento de salir, de sociabilizarte De salir quizás a ese viaje en soledad también Porque necesitas como encontrarte a ti mismo Buscar esa respuesta en tu interior Y necesitas pues salir Salir, desconectar Desconectar de todo ese dolor Que es probable que hayas vivido o sufrido Durante estos meses atrás Pero mira Que luego nos sale la carta de Bota Y qué te dicen mi queridísimo Tauro Te dicen Aumenta tus esfuerzos Si quieres lograr tus objetivos Efectivamente tienes que aumentar tus esfuerzos Si quieres lograr tus objetivos Y ese esfuerzo ¿Qué esfuerzo es? Pues replantearte el reto Que te decían Que era buscar a un coach A un psicólogo O a un terapeuta Que te ayude a sanar esas creencias A quitártelas mejor dicho Y a sanar esas heridas Que tienes muy profundas en tu corazón Así que ya sabes Es momento de hacerlo Ese es tu reto para esta semana Mi queridísimo Tauro Veamos qué número De la suerte Pues Te va a regir esta semana Vamos a ver Mira Justamente El número uno Y el número uno ¿Qué significa? Pues el número uno Significa La individualidad El yo La autodeterminación La independencia Así que ya sabes Mi queridísimo Tauro Tienes que pensar en ti Y solamente en ti Número de la suerte El número uno Suscríbete Dale a un like Compártelo Que ya sabes Que me ayudas muchísimo Mi queridísimo Tauro Como te he dicho antes Ahí en la cajita de descripción Tienes el enlace Para ver esa lectura Quincenal que subí Para así complementarla Con esta Y no te pierdas Las de la luna nueva En el signo de Piscis Que van a estar muy Pero que muy Interesantes Y los dos rituales Que compartiré contigo Así que Millones de gracias Que pases una feliz semana Y nos vemos Muy pronto Adiós Gracias por ver el video Gracias.